...en mis venas. Es el único que cumple el requisito planteado por Rajoy. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. Concejal durante una legislatura. Sentimos la política. El líder socialista de 43 años es licenciado en Económicas y Empresariales. Porque es en la economía donde se traza la raya entre ganadores y perdedores. También ha sido asesor en el Parlamento Europeo y de Naciones Unidas en la Guerra de Kosovo. Pero hay más. Como consultor en una empresa, en medida alta como autónomo, daba clase en la universidad. Docente como Pablo Iglesias. Él en una universidad privada y yo en una universidad pública. Esa es la diferencia. Yo soy doctor por una universidad pública. Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, donde era profesor. También licenciado en Derecho. Es el único de los candidatos que ha hecho cola en el INE. Yo estuve en el paro unos meses. Pero tuve la suerte de que fueron solo unos meses. Pero llegaste a inscribirte en el INE. Y a cobrar mi paro, claro. Tras licenciarse en Derecho y ganar la Liga de Debate Universitaria Nacional, Albert Rivera nunca le faltó el trabajo. Creo que no. Empecé con 22 añitos a trabajar cuando acabé la carrera. Y luego a los 27 ya entré en el Parlamento. Antes, cuatro años trabajando en la Caixa. Primero en una oficina con 22 añitos. Y después abogado, que por cierto, me encantaba mi trabajo. Alberto Garzón es el más joven. Tampoco ha sido concejal. Licenciado en Economía e Investigador en la Universidad. Desde hace cuatro, diputado en el Congreso. ...de burócratas. Muchas gracias. Mariano Rajoy es el más veterano. Estudió Derecho y se hizo Registrador de la Propiedad. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Educación y Cultura. Comenzó en política en el 81. Ha sido concejal ministro en varias carteras. Hasta llegar a presidente del Gobierno. El cargo de presidente del Gobierno. Pero también es el único que no habla idiomas. Mientras que el resto de candidatos hablan dos o tres idiomas, como es el caso de Pablo Iglesias.